...con Fructífera en el segundo, se defiende por dentro la de Blanca, Fructífera sigue insistiendo por fuera, Reina de Oro en el tercero, la de Blanca está dominando con Jessica Briseño en 49.3 para 800 metros, se les viene la de Blanca y les pone punto final, la número 4, la de Blanca, número 4, ganando la primera con Jessica Briseño, en el segundo, Fructífera, en el tercero está arribando Joe Prince, luego aparece Lady Belén, Reina de Oro en el último lugar. David, número 4, está dominando fácilmente, intenta volver por fuera el caballo, Trono del Rey y Joc Lujalo al final, domina Mr. David, Trono del Rey, avanza por la parte exterior fuertemente y Joc Lujalo viene volando, vienen para un gran final, domina Mr. David, Trono del Rey, como Marguerite es por fuera, lo liquida el 5, Trono del Rey. En el segundo, Mr. David, en el tercero, Joc Lujalo, Juan Pachanga, último. Final, Bellangélica, por fuera y por dentro, Amor Divino, tratando de darle pelea a Bellangélica, pero se va, la Zaina, Bellangélica, la punta otra vez, sacando ventaja, Amor Divino en el segundo, en el tercero, Princess Love, para el cuarto, Red Red Wine, pero muy tarde, le pone punto final, la número 8, Bellangélica, galopando, ganó el 8, Bellangélica. En el segundo, está llegando Amor Divino, Princess Love, tercera, cuarta, Red Red White, quinta, está de Queen Shul, en el sexto, Perfilia, séptima, obra maestra y en el último lugar, chiquitita. Y Princess Valiant ataca por la parte interior, para el tercero, dominando el Rumba Woman, se lanza Princess Valiant y por fuera, Burturrún, la número 1, con Graciel, por el centro, Princess Valiant, en gran final, domina Burturrún, Princess Valiant, para el segundo, Burturrún, está dominando la carrera, la número 1, en 48, 4, le ganó Burturrún, número 1, segunda, Princess Valiant, el tercero, Berivecchia, cuarta Rumba Woman, llega Princess Valiant, en los últimos, Trius of Calmic, y en el último, Mika Aruribana. Abu Dhabi, toma el liderato de la prueba, en el segundo, Pasion Luana, tenga confianza, quedó tercero, en el cuarto, Lady John Fet, en los 150 finales, Pasion Luana, en busca de Abu Dhabi, domina Abu Dhabi, sigue presionando Pasion Luana, Abu Dhabi, la número 8, al frente, va a ganar Abu Dhabi, ganó Abu Dhabi, y medio cuerpo, sobre Pasion Luana, que arriba, segunda, tercera, Rondaya, cuarta, Lady John Fet, quinta, Naya, sexta, Catira, Quisqueya, tenga confianza, el último lugar, para Madre Tierra. Decisiva, 3 de Mayo, al frente, con dos cuerpos, ahora se lanza, señor Vito, para el segundo, Mr. Deschi, tercero, en los 200 finales, el caballo, señor Vito, corre mucho, en busca de 3 de Mayo, señor Vito, por el lado exterior, 3 de Mayo, por el lado interior, cabeza a cabeza, en final dramático, el uno, señor Vito, se llevó la carrera. Segundo, 3 de Mayo, tercero, Spielberg, cuarto, Mr. Deschi, quinto, Quick Beach, Pachangoso, The Six Angel, y King Alex, arriba, en el último lugar, qué clase de carrera, acaba de ganar, señor Vito. Tocan en la recta decisiva, domina el de Kiko, la segunda válida, para el 5 y 6, con dos cuerpos, ahora se lanza Fast Dynamic, para el segundo, en el tercero, Zuck Music, Fast Dynamic, en busca del de Kiko, se defiende el de Kiko, Fast Dynamic, es una exhalación, ya toma el comando, Fast Dynamic, parando, fácil, ganó Fast Dynamic, segundo el de Kiko, tercero, Zuck Music, cuarto, Happy Winner, después, Missionero, con Quiet Eagle, se quedó, en el último lugar, Imperial Warrior, gana Fast Dynamic, la segunda válida, por el lado interior, desembocan en la recta, decisiva, Max Cochen, al frente, se disparó, con 4 o 5 cuerpos, hacia el segundo, viene Príncipe Daniel, en el tercero, Corallo, en el cuarto, Gordo L, domina Max Cochen, en los 100 finales, Corallo, para el segundo, Max Cochen, va a ganar de manera, contundente, Max Cochen, número 5, se llevó la carrera, 5 cuerpos, sobre Corallo, que arriba, segundo Príncipe Daniel, tercero, en el cuarto, siete mares, quinto, Larry Angry, después, señor Blanqués, Timonel, Great Sonder, Gordo L, y The Best Brothers, en esta final, Friedman, dominándoles, en la carrera, está el caballo, Quinceeraf, en punta todavía, Quinceeraf, Friedman ataca, por la parte interior, contra el puntero, Quinceeraf, en la delantera, Friedman, por la parte interior, acercándose a cuerpo y medio, pero Quinceeraf, intenta venirse de punta a punta, el siete, el ejemplar, Quinceeraf, y les ganó la carrera, Quinceeraf, en el segundo, Friedman, en el tercero, en el tercero, en el tercero, con el cuarto, Frank Collor, luego el ejemplar, Berdy, con Wilka Kutti, Mark, está arribando, en el penúltimo, el ejemplar, Mossad, y el último, para Frank Gold, en la quinta final, entró sola, en la recta, la llegó a la ponderosa, en la quinta válida, para el cinco y seis, Miss Florescén, inicia avance, por la parte interior, pasó al segundo, Tamesis, quedó tercera, una Leona, en el cuarto, quinta, voy, vengo en el sexto, Zumba, Mahago en el último, cien para la llegada, les gana fácilmente, la llegó a la ponderosa, número seis, ganó la ponderosa, en el segundo, muy apareadas Miss Florescén, con Tamesis, el cuarto para, y vengo en el quinto, Zumba, en el sexto, una Leona, y el último lugar, para la yegua, Mahago, hasta final, la irreverente, tomó, ventaja ahora, mientras que trata de avanzar, señor, a César, por la parte interior, dominando al caballo, irreverente, varón escarpia, viene atropellando duro, por la parte de afuera, varón escarpia, corre fuerte, por la parte exterior, contra el puntero, y señor Chacésar, por dentro, varón escarpia, por fuera, paso y al lado, el ejemplar, varón escarpia, en el segundo puesto, arriba el señor Chacésar, junto al Mojarife, el ejemplar Roer, también el caballo, un balín, luego de ese mío, Elio Doro, que sonrayado, Big Tupper, en el último lugar, Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento, cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando, el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando, los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando, los tres primeros lugares, en una carrera, su perfecta, ganas acertando, los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exótica, y gana más,